Hola, señor presidente, ya estamos acá de vuelta. Ahí lo acompañamos, ahí lo acompañamos. ¿Pueden mandarles saludos a mi amigo Emanuel Maldonado? Emanuel, un saludo con tu amigo. ¿Cómo te llamas tú? Miguel Ángel, Ricardo Miki Noticias, señor. Un saludo con Miguel Ángel, tu amigo. Adiós, Emanuel. Gracias, señor. Ahí lo seguimos, ahí lo seguimos. Buenos días, amigos y amigas desde el canal de Emanuel Maldonado. Les damos la más cordial bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde ustedes se encuentren, son bienvenidos al canal de Emanuel Maldonado, donde están ustedes bien informados. Observe con atención lo que sucedió en el evento de Lía Limón en Álvaro Obregón, donde se congregaron, entre otros personajes, a Balas, Santiago Krill, Alito, Marco Cortés y Xochitl Galvez. Y Xochitl Galvez que se cayó como su candidatura. Esto, esto sucedió en la Ciudad de México, en contraste, en contraste, mientras Xochitl Galvez está de caída libre y ya no la aguantan ni las sillas ni su partido. La que está pisando tierra firme es la doctora Claudia Sheinbaum. Escuche usted lo que sucedió en Tijuana y mire, mire quién subió, quién subió a acompañar a Claudia en este evento en Baja California. Le damos un aplauso a Edwin Kass, que está aquí con nosotros, de Grupo Firme. Edwin lo conocí porque cuando era jefa de gobierno, llenó siete veces el Foro Sol. Yo dije, ¿quién es ese grupo que se ha robado el corazón de las mexicanas y los mexicanos, crecido aquí en Tijuana, en Baja California? Y lo conocí y realmente me enamoré de Grupo Firme y de Edwin. Así que muchas gracias Edwin por estar aquí. Realmente es un privilegio tener la amistad de Edwin. Es un joven mexicano que ha puesto en alto el nombre de México. Gracias Edwin. Miren el abrazo que le dio en mi casa la doctora Sheinbaum, pero además aprovechó para dedicarles una cancioncita a los del PRI y a los del PAN. ¡Túmala estas estrofas! Les dolieron mucho a los que ven que su candidatura se está cayendo. A pedazos que parte no entienden de que el pueblo de México ya dijo que no, que no al PRI, al PAN, al PRD y a sus aliados naranjitas. Pero también se dijo, y se dijo fuerte, que los mexicanos están respaldando la Cuarta Transformación. Y ese cariño se hizo sentir también del otro lado de la frontera donde estuvo la doctora Claudia Sheinbaum en Los Ángeles y la gente la respaldó, las paisanas y los paisanos. Hay un cariño grande a la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador en todas las regiones de nuestro país. Y se observe a esta joven que presume, que presume que ya compró su amilito. ¿Por qué me compré mi López Obrador? Ay, hasta estoy llorando. Es que estoy llorando porque no quiero que se vaya, o sea... Y lo tenía que comprar y lo voy a poner adentro de la casa porque López Obrador, lo amo, es el mejor presidente del mundo y... Es un tipo honesto y no va a ver nadie como él. Ya sé que yo no tome la beca de los ancianos ni la beca de los de la prepa, pero me gusta mucho eso de que haya puesto becas para los ancianos, que el tren Maya, o sea, este hubiese la rifa y el que diga que no, que se vaya la... ¡Oh, caray! Y los que se fueron muy lejos fueron los ministros que no se aparecieron en una... En una insípida manifestación promovida desde el Poder Judicial para defender privilegios. ¡Vaya, vaya! No quieren soltar el hueso. No, escuchemos la respuesta que le dio el coordinador de los diputados de Morena, el diputado Nacho Bier, a la ministra Piña. Que me lo digan, que no me manden amenazas, que no utilicen a los trabajadores. Entonces, estamos hablándoles de frente al pueblo de México, con la verdad, si estamos mintiendo, que salgan. Y nuevamente, con el mayor respeto y cariño, le digo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que podemos debatir públicamente de cara al pueblo de México para ver quién está mintiendo y que le den la cara a los 55.600 trabajadores y que también le corresponde a la presidenta, porque ella es presidenta de las dos, es juez y parte. Es presidenta de la Suprema Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. En el diálogo entre poderes, en la colaboración que debe existir. ¡Tómala! Y mientras Nacho Mier respondía en Puebla, en la Ciudad de México, el historiador y académico Lorenzo Meyer habló sobre López Obrador. Escuche lo que dijo el gran historiador Lorenzo Meyer. Andrés Manuel, es realmente algo novedoso. Es un líder político, carismático, que entiende por qué ha vivido desde hace mucho tiempo el mundo de la mayoría de los mexicanos. Fue por muchas, fue a todos los municipios, ya lo sabemos, y varias veces. Y entendió todo lo que le decían desde Oaxaca hasta Tijuana, etc. Y entonces él traduce lo que va a ser la sustancia de su gobierno para el grueso de los mexicanos, para que entiendan qué es lo que está pasando en un sistema donde los medios oficiales de, bueno, los medios de comunicación tradicionales, quieren distorsionar su discurso. Y todos los días, todos los días están, dale y dale en la televisión, en los periódicos, en el radio, y también en las redes sociales. Entonces, él se dirige directamente en las mañaneras. ¡Tómala! Y no lo dice cualquiera, lo dice el gran Lorenzo Meyer, Lorenzo Francisco Meyer Cosío, historiador, historiador mexicano, académico, un conocedor de la realidad nacional. Escuche usted lo que sucedió en el barco de la Feria Internacional del Libro, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde Lorenzo Meyer habló, habló del lenguaje que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador para comunicar. Y además, se refirió al tema de las mañaneras de una forma muy peculiar. Esto fue lo que sucedió en el Zócalo, y es lo que la prensa tradicional, lo que los medios callan. Hay algo que yo no había, mi inocencia a esta edad, a los 81 años ser inocente y a ser idiota, pero miren, yo no sabía, no me había dado cuenta, sí sabía, que dice David, esto de la mañanera, ¿cuál es un mañanero? ¿Lo saben ustedes? ¡Ah! ¡Dios santo, Dios santo! Ya no hay inocencia en este país. Uno de los grandes, grandes, una de las grandes contribuciones a la política, no solamente a la mexicana, sino uno puede rastrearlo a nivel mundial, no hay nadie, hoy, ni en el pasado, que se eche una mañanera cinco veces a la semana. Y que resulte interesante. ¿Por qué no dice, bueno, ya la repetición, ya me la sé? Bueno, no. Cada mañanera tiene un elemento de sorpresa, de algo nuevo, de algo importante para nosotros. Entonces, eso de llamar mañaneras, que dice David, bueno, pues esto viene de un lenguaje distinto, no es precisamente el político, sino el sexual. pues cómo lo transforma Andrés Manuel. Y Andrés Manuel, una cosa que podrá transformar las palabras, pero no es vulgar. Nunca es vulgar. En cambio, sus críticos pueden ser extremadamente vulgares. Y finalmente, no les ha salido a esas alturas. Podemos ver que ya gastaron todas sus municiones. Ya no les quedó nada en su arsenal. Ahorita simplemente están repitiéndose, ya saben que perdieron. Ahora no les gusta y siguen remachando. Pero ya no tienen sentido. Perdieron sentido. En cambio, Andrés Manuel, con el transcurso del tiempo, ha ido ganando en sentido de su política, de su persona, de su lenguaje. Y hablando del lenguaje, y ya con esto dejo el micrófono, nadie va a poder volver a usar el estúpido, a ese sí, ese estúpido lenguaje del pasado. Ese lenguaje que por décadas usaron los priistas y luego los panistas. Ese lenguaje que nos pasaba por encima porque no nos decía nada. Eran frases, eso sí, acordes con el diccionario. Era un buen español, pero sin contenido. Y lo que ha hecho Andrés Manuel es darle contenido, crear palabras nuevas. Sí, sí ha creado palabras nuevas. O le ha dado a conceptos viejos, nuevos, significados. Muchas gracias por habernos acompañado. Les agradezco su like y los invito a que compartan la transmisión y que les sigan de este... para que se siga promoviendo. Estoy muy agradecido con todos ustedes, todos los del Chalo, del Matoche, los de Facebook. Agradezco su asistencia a mi canal y los espero en la siguiente, a la próxima. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, mis grandes y buenos amigos. Bendiciones a todos, que Dios los llene de sabiduría y les dé mucho éxito en todo lo que hagan. Gracias, bye. Gracias, bye.